...ampliado al respecto, pero nos complace mucho que en estudio nos prestigie con su presencia la doctora Laura Montero. Ella es una crítico-investigadora sobre el tema del cual nos platicará, conferencista que visita nuestro país con los auspicios de la Embajada del Japón para dar a conocer algo que a los panameños nos agrada mucho, como casi que a todo el mundo entero, ¿no? El cine de animación japonés, y que a propósito hoy le lleva a una conferencia magistral en la sede de la casa de Méndez Pereira. Doctora Montero, un gusto darle la bienvenida para que nos ilustre sobre esto que le trae a Panamá. Muchas gracias por invitarme a formar parte del programa. ¿Qué puede platicarnos de este mundo del cine de animación y sobre todo su trabajo con los hermanos japoneses? Pues, básicamente mi investigación se centra un poquito en divulgar la variedad y la diversidad de la animación japonesa, porque muchas veces como que tenemos la noción de que la animación es solo Disney y que está solo dirigida a un público infantil y que son siempre así como narraciones sencillas, mientras que en el caso de la animación japonesa es muy diversa para muchos tipos de público. En concreto voy a hablar de Estudio Ghibli, que sí que es un estudio que se dirige a todas las edades, tanto a niños como a adultos, y que tiene muchísima riqueza y que ha tenido mucha repercusión, porque por ejemplo ha sido el único estudio que ha conseguido un Oscar de animación en toda la historia de los premios de la Academia. Claro, hemos notado y captado a los que de pronto nos sentimos cautivados por ese tipo de producción japonesa en cuanto al cine y animación se refiere, que es una producción que va dirigida a una diversidad de público, como usted lo ha dicho, no solamente los infantes sino también jóvenes y adultos. ¿Cómo se logra entonces hacer ese clic para que gente ya con criterio formado sienta el entusiasmo de estar pendiente de estas producciones? Pues yo creo que me puedo poner un poquito de ejemplo en ese caso, y voy a hablar de Occidente, en el caso japonés es un poquito distinto. Yo nací en la generación de los 80 y yo crecí viendo anime, entonces eso sí que hace que reconozcas códigos narrativos y que cuando de adulto te enfrentas a este tipo de producciones sean más identificables y también como que se vinculen a un recuerdo con la memoria, con la infancia, con la añoranza. Pero también yo creo que se debe a que los guiones, a que los personajes tienen mucha profundidad psicológica, son muy interesantes, tienen muchos matices, y el caso de Estudio Ghibli es especialmente, digamos, loable, porque dentro de que tienen muchos elementos de la cultura japonesa, que es lo que voy a intentar explicar esta tarde, los relatos son universales, con lo cual tiene tantos niveles de lectura que hace que el espectador se sienta inspirado y quiera ver más y conocer más sobre esas películas. Creyendo que, como usted bien lo apunta con mucha seguridad, que los relatos son universales, ¿cómo se logra entonces apelar a ciertas iniciativas para que esa cultura diversa japonesa que cautiva a gran parte del mundo, igualmente pueda ser asimilada en otros países y otras culturas y sentirlas como nuestras? Pues yo creo que la globalización ahí ha tenido una gran labor, pero también históricamente, aunque por otros medios, yo creo que las culturas siempre se han tocado y es lo que ha generado riqueza y lo que ha hecho que las culturas de todos los países hayan ido evolucionando. En cualquier caso, el Estudio Ghibli no pretende dar una lección magistral sobre cultura japonesa, simplemente van introduciendo elementos para que pasen al inconsciente colectivo y pasen a formar parte de nuestra cultura, igual que, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, que forma parte de la literatura inglesa, para mí forma parte de mi cultura, porque he crecido leyendo ese relato y viendo diferentes adaptaciones de ese relato, con lo cual, digamos que está medio camino entre una cultura local y una cultura universal. Estas producciones de cine, de animación, bueno, vienen de décadas atrás. ¿Cómo se logra, pese al boom de la nueva tecnología de punta, que esto no ofenda lo que ya estaba debidamente realizado y programado para que fluyera en diversos escenarios? De suerte que vaya muy en armonía lo de la tecnología, pero sin ofender lo que es la creatividad auténtica del ser humano. Pues bueno, yo creo que pasa un poco como todo. La ventaja que tiene la animación japonesa es que es una industria tan saludable, que tiene multitud de producciones, y evidentemente siempre se busca abratar costes y ser más eficiente, con lo cual la infografía y el 3D han entrado en la animación en 2D, que es la animación tradicional de la que yo estoy hablando, de una forma bastante importante. Pero sí que es cierto que la industria es consciente del sentimiento que genera el espectador en el 2D, y por ahora sí que se está consiguiendo mantener un equilibrio. Y por ejemplo hay un nuevo director que se llama Makoto Shinka y que tiene mucha influencia, el estudio Ghibli, y él no dibuja manualmente, dibuja en 2D, pero por ordenador, y si no lees la historia del estudio no te das cuenta de la diferencia. Con lo cual yo creo que sí que van de la mano narrativamente y tecnológicamente a día de hoy. La cohesión del personal que se involucra en todo esto, cómo se logra consolidar, claro, gente que cree en ese proyecto, que hace lo que vive y disfruta, además de que le pueda representar un dividendo económico que es justo. ¿Cómo entonces hace ese clic entre cada uno de esos componentes para que en efecto se consoliden, como ese equipo productor que siga descubriendo cosas porque el mundo es competitivo cada día más? Sí, en ese sentido digamos que la industria japonesa de animación juega sobre seguro, porque en Japón tiene mucha salud, tiene mucha demanda, con lo cual ellos normalmente crean para el mercado interno, funciona, consiguen beneficios, y una vez que ya digamos que están asentados y que han conseguido recuperar pérdidas, entonces ya se abren al extranjero. Con lo cual en ese sentido no pasa como con otras cinematografías, como por ejemplo puedo pensar en la de animación española, que sí que depende mucho más de las ventas al extranjero para sobrevivir como industria y como medio. Entonces en ese sentido sí que es mucho más interesante la animación japonesa, porque es muy muy rica y tiene mucha fuerza en la cultura popular japonesa actualmente. El aspecto de los temas que involucran estas animaciones, ¿a qué se apela en esa producción? ¿Historias, fábulas, un recuento abreviado de eventos importantes en la historia de la humanidad? Sí, la verdad es que se tocan, yo siempre que me hacen este tipo de preguntas comparo con el cine, porque mucha gente dice que la animación es un género y en realidad no es un género, es un medio. Entonces en el caso de Japón la animación tiene tantas temáticas como géneros tiene el cine actual. Entre las cosas porque está mucho más segmentada y hay animaciones tanto para un público adulto, como para un público infantil, como para jóvenes adolescentes que son mujeres, como para varones adolescentes, porque saben qué funciona con cada tipo de esos públicos, aunque evidentemente hoy, igual que pasa en Hollywood, la mezcla de géneros está empezando a ser más vigente, sobre todo para conseguir un mayor beneficio, porque evidentemente es una industria. Pero tiene una amplitud increíble y yo creo que fue lo que me hizo interesarme por la animación y profundizar en ella para que la gente fuera consciente de toda la riqueza y de todos los temas que aborda. Las producciones que se realizan van dirigidas a una diversidad de medios de comunicación, televisión, cine, lo que está en boga en las redes sociales. ¿Cómo se logra clasificar cada una de estas cosas para cada escenario? En realidad ellos no buscan una clasificación y de hecho hay un modelo de mercado que en Japón se llama Anime Media Mix, en el que un personaje o una serie, digamos, se diversifica muchísimo a cine, a televisión, no solo a animación, sino también a imagen real, pero también novelas, también manga, también música, merchandising. Entonces no es un objetivo de, por ejemplo, vender una película y diversificarlo, sino que para ellos el logro es vender cualquiera de esas ramificaciones, porque ya supone un beneficio y porque ya supone que el espectador conozca esa historia y se interese por otros ámbitos en los que se ha desarrollado esa historia. Para el día de hoy lo que pretende compartir con los que tengan la fortuna de concurrir a su conferencia magistral, ya tiene ilvanada la recomendación que allí va a plantear, sus experiencias son vastas en tantas conferencias más, pero aplicadas a nuestra realidad de país, ¿qué siente que es parte de lo que pueda cautivar ese auditorio que estará pendiente de su actuar esta tarde? Pues sí, lo que intenté en la conferencia que di antes de ayer en el MAC fue una introducción a las claves del éxito del estudio Ghibli y lo que hoy me propongo es profundizar un poquito más y hablar sobre cultura popular japonesa dentro de las películas y cómo, digamos, se reformula y se introduce para que pase desapercibida tanto para un público japonés como occidental y pasa a formar parte de nuestro exconciente colectivo. Entonces vamos a ir como ilvanando desde las referencias del siglo VII, porque empiezan muy muy pronto, hasta más actuales del siglo XIX. Interesante, porque va a tener un recuento histórico y cómo aterriza en tiempos modernos para adecuar algunas de esas cosas de antaño que aún no están obsoletas, ¿verdad? Sí, por supuesto, siempre están vivas y de hecho el objetivo del estudio Ghibli es mantenerlas vivas. Doctora Montero, ¿algo más que quiera compartirle a los televidentes y radioescuchas del país? Pues espero que vengan y disfruten de la conferencia y sobre todo quería dar las gracias porque la acogida en el MAC fue abrumadora y me siento muy muy bien recibida y no me quiero ir de Panamá. Y no dudo que lo de hoy allá en la sede de GECU también será extraordinario que confío en que le va a dejar una grata experiencia al punto de querer regresar a Panamá. Estoy completamente convencida. Gracias por acompañarnos y luego atender a tan distinguida invitada. Es momento de una pausa, amigas y amigos televidentes, pero en un instante tenemos más información que compartir. Nuevo formato, nueva entrega, nueva escenografía, pero con la misma...